Bienvenidos a un nuevo tutorial de Andrea Salmanato. Hoy te voy a enseñar a hacer un collar de escarabajo de gipsy. Mezclando dos técnicas. Uno es el modelado de masa de sal, que si no sabes esta técnica puedes entrar a mi otro video donde te lo enseño. Acá vamos a ver como modelamos un escarabajo, luego se hornea y se pinta con acrílicos. Con colores turquesa y dorados los detalles. Para completar este collar vamos a realizar las cuentas nosotros mismos con papel. Encontramos el símbolo del escarabajo en toda la cultura egipcia antigua y era un símbolo de protección contra la muerte. Voy a realizar las cuentas para este collar de dos formatos diferentes. Uno a partir de un papel rectangular que me va a quedar un cilindro y otro a partir de un triángulo muy estirado que me va a quedar ovalado. Para las cuentas con forma de cilindro voy a trazar 6 centímetros por 2,5 y recortar los rectángulos. Vamos a realizar aproximadamente 55 o 60 de las cuentas rectangulares. Y otro tanto de las esferitas. Que las realizamos de la siguiente manera. Voy a marcar en un rectángulo cada 2 centímetros y del lado opuesto marco 1 centímetro para que quede justo en el medio. Y de esta forma logro la forma triangular. En este caso se va a enrollar a partir del lado del ancho, no de la punta. Y le coloco adhesivo para que se queden fijas. Voy a pintar cada una de las cuentas con acrílico. En este caso utilicé amarillo y turquesa. Y le aplico una patina en dorado. Para esto las coloqué colgaditas en una cuerda para poder pintar de ambos lados y que se sequen bien. Voy a diagramar un diseño en base a los triángulos como son los motivos egipcios. Y voy a enhebrar cada una de estas cuentas. Luego voy a hacer una espiral donde voy a colocar el escarabajo. Y voy a ir uniendo uno a uno todas las cuentas hasta que quede terminado. Se unen las dos partes. Y así nos queda. Si te gustó dale like, suscríbete y así podemos hacer muchos más videos. Recomendanos.